Eh, Silvatic ¿Qué? ¿Qué van haciendo? Yo aquí, editando, güey ¿Qué estás editando? ¿Lacuas? No, güey, Prophecy ¿Prophecy? Sí, yo estoy editando un Prophecy ¿Pero cómo? ¿Cómo? El Silvatic, mate El Silvatic, güey ¿Qué? ¿Pero qué? Oh, fuck ¿Qué es eso, Trevor? Quintena ¡Pero, coño! ¡Oh, 뭐야! ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Suscríbete al canal!